Se armó a los altos mandos de la dirección y se dijo que se iba a seguir capacitando los elementos para irlos armando de manera paulatina. Yo creo que es continuidad al trabajo que se vino haciendo desde el año pasado. La reunión del día de ayer fue una reunión importante de comunicación entre la corporación. Se expresaron requerimientos de vivienda, de seguridad social que se tienen que ir trabajando en ello. Es un tema que se tienen que ir trabajando siempre en las corporaciones y más en el tema de bienestar. Yo lo único que digo es que se sigue dando ese diálogo y se deben ir perfeccionando los protocolos de prevención y las labores de inteligencia de lo que sucede en Chihuahua. Dicen que ahora no es tan necesario el armarse a los agentes, dado que las circunstancias son muchas y... Contar con arma tal vez no te va a ayudar porque puede generar una acción clínica. O sea, si puede ser un acto inhibitorio de algún delincuente o de alguna persona que quiera dañar a un policial de diálogo. O sea, hay que verlo también de esa manera. Por eso, si tú vas a infraccionar a una persona y te acercas de espaldas, no te acercas con los protocolos de cuidado necesarios, puedes ser víctima de una... Tienes que cumplir con todos esos protocolos de prevención. Y el arma te va a servir como una medida de protección o de inhibir una conducta que pretenda lesión a la idea física. Yo creo que a eso va encaminado. No significa que el oficial va a bajarse de la unidad infraccional en cuanto a la mano. Pero sí significa medidas de prevención, no significa medidas que inhiban cualquier conducta delictiva en contra de un oficial de viabilidad. Yo creo que es un debate que se dio y se expresó en su tiempo. Y algunos dijeron que sí y ahora veo que algunos dicen que no.